Este martes fue el segundo capítulo de la nueva temporada del exitoso programa de nuestro canal Página Social. Se lo contamos en la siguiente nota. Página Social se viene absolutamente recargado. El programa que sostiene una gama importante de auspiciadores y empresas privadas que sin duda han aportado su compromiso con la región. Página Social Bien, y estamos en nuestro primer recorrido de sabores de la ciudad aquí en Página Social. Lo que ocurre en la ciudad... Hola, buenas noches. Buenas noches. Les dejo una carta. Gracias. Estamos aquí, pese a la lluvia exquisita que en este momento cae sobre nuestra cabeza. Vamos a comenzar sabores de la ciudad, esta vez el sushi. Y como no, vamos a empezar por el restaurante Gohan. Y seguimos en nuestra ruta culinaria. Ahora nos encontramos en Panamericana Hoteles. Actual diputado electo acá por la Araucanía. ¿Cómo está, René? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias también por haber aceptado. Fui campeón de Temuco, de Valdivia... No, pero qué sorpresa nos estamos llevando. Así es. Ay, nos salió periodista el intendente además. Con una mujer, con una concejala de Temuco. Con un famoso pertenece al mundo de la farándula. Como eso, tú estás alejado de tu hijo en estos momentos, solo si me quieres responder. A ver. Yo a mi hijo Arturo lo quiero profundamente. Umbrale Kids ha preparado un desfile de moda con ropa para nosotras. ¿Vamos a verlo? Todo marcado por una tónica de alegría y risas que son parte de este gran equipo humano que compone Página Social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!